Dice, orale, anímate Chivito Hola que tal amigos de la página Dani Barrona Corriónazos Hoy quiero cantarles este bonito tema Al lado de mi mamá Para Abby Muchas gracias Abby por invitarnos aquí A El Capulín Puebla Vamos a cantar Esto que se llama Las Dos Hojas Sin Rumbo Para todos los que están aquí presentes Aquí a mi amigo también al fondo Que están ordeñando las vacas Y vamos a cantar Dos hojas sin rumbo ¿Qué les puede decir? ¿Cómo está el clima ahorita? Está haciendo mucho frío Estaba también haciendo frío Pero no había niebla Y ahorita se amaneció con la niebla Todo el día Pero pues aquí estamos Con nuestra amiga y con su esposa en su rancho Vámonos Esto dice así ¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando gritando? Que me muero por dolor Si saben que ando tomando Tan solando Navegando Entre copas De licor Si yo ni siquiera Me acuerdo de ti ¿Pa' qué andas contando Que ya te perdí? Mejor haz de cuenta Que fuimos tú y yo Dos hojas sin rumbo Que el viento arrastró Un grito más No sé que fue Cuando te tuve abrazada Juntito de aquel nopal Sentí, sé que te besaba Tan luego que te espirabas Empezaste a llorar ¿Pas qué andas contando que no has de volver? Si vas tropezando, te vas a caer Me jodas de cuenta que fuimos tú y yo Dos hojas sin rumbo que el viento arrastró ¡Bravo! Saludos, cuídense mucho, que Dios me los bendiga ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¿Sale? ¿Vos a caer? ¿Otra de dónde? ¿Cuál? Allá para que se vea todo ¿Dónde nos dices? Ahí en el arbolito está bien ¿Canela? La canela es el público Esa perra es mecánica, enfermera, mechiche Mechiche Y yo hoy fue admiradora ¿Ajá? ¿Qué hijo? ¿Dónde tú nos dices? Ahí en la del agua Ah, ya me lo dices ¿Miré? Sí, voy a despachar a esta gente Dice que ya son las 4 de la tarde Y la niebla sigue y sigue ¿Sí? A ver, le voy a buscar luz Sí, porque se ve O adentro de la esa y ya nada más le das vuelta Como tú veas Sí Al lado de las vacas ahí se ve clarito Sí, sí, a ver ¿Se va a ver? Sí ¿Sí? ¿Ya hice? Aguas arriba Ahí está la vaca Ah, pues sí Arriba, cocula Arriba, cocula Échale Ahí, sí Sí, ahí Ahí está Yo te hago la seña Ah, solo tú Va